Nuevo gesto del Papa Francisco con sus fieles saltándose el rígido protocolo. El Santo Padre ordenó detener su coche en medio de una carretera del sur de Italia para besar y bendecir a una joven con parálisis cerebral. Sus padres habían colgado carteles en la casa para que saludara a su hija, que está postrada en una cama desde que nació. El Papa se bajó del vehículo y saluda a la joven y a sus familiares. ¡Gracias!